Tristemente después de su ausencia por más de un año del programa Netas Divinas, la actriz y conductora Jackie Bracamontes regresó al foro, anunciando una muy triste noticia. De forma oficial, debido a su agenda de trabajo, Jackie Bracamontes le dice adiós al programa Netas Divinas, siendo un comunicado que puso muy triste no solo a sus compañeras, sino también a sus seguidores y al público en general. Oigan, tengo que confesar que sí estoy muy triste porque no me quiero ir de Netas Divinas. Debido a los proyectos que tiene y a su muy ocupada agenda de trabajo, Jackie Bracamontes decidió ponerle fin a la relación laboral en Netas Divinas. Sin embargo, durante la emisión de este programa, Jackie quiso dejar muy en claro que este proyecto le ha costado mucho decir adiós. Pero me tengo que ir, ni modo. Mi corazón se queda aquí. Jackie se unió al elenco de Netas Divinas en 2018, estando casi tres años en este programa dirigido, por diferentes celebridades como Alessandra Rosaldo, Yolanda Andrade, Marta Figueroa y muchas más, las cuales le han pasado los micrófonos a grandes celebridades como Consuelo Duval, Natalia Tellez, Daniela Magún y Paola Rojas. Mi corazón se queda aquí. Amo ser parte de este quinteto. Ellas saben que las amo. Jackie confesó que actualmente ella se encuentra muy ocupada trabajando en Miami, y debido a que tenía un año completo sin pisar ese foro, se le habían complicado muchas cosas. Debido también al aislamiento, ella no podía viajar tan seguido, asegurando que si fuera por ella, jamás dejaría el show. Y espero el día de mañana regresar, aunque sea invitada, porque amo este programa. De verdad que lo amo. Recientemente pudimos ver cómo Jackie Bracamontes regresaba a las telenovelas. Ella estuvo grabando el proyecto La Suerte de Loli, siendo un total éxito para la actriz. Recordemos que en su momento Jackie le dijo adiós a las telenovelas por estar con sus hijas. Sí tengo que decirles adiós el día de hoy. A pesar de mi corazón, porque neta no me quiero ir. Ya dentro de la emisión del programa, Jackie Bracamontes reveló que ella no consideraría papeles protagónicos, ni obras de teatro que requieran mucho trabajo o tiempo de ensayo, ya que ahorita, como es mamá de cinco niñas, ellas requieren toda su atención. Sin embargo, la actriz agradeció mucho su participación en Netas Divinas, ya que ella pudo sacar su lado más sincero. Dejo lo que me está pasando afuera y vivo el hoy, y de verdad no saben cómo me han salvado ustedes. Entre risas, Jackie aseguró que la neta de netas de las netas, ella nunca había sido tan neta hasta que entró en Netas Divinas, ya que anteriormente ella se guardaba todo y nunca decía las cosas. En ocasiones, a uno como persona, le es difícil abrirse de una manera. Así que Jackie Bracamontes aseguró que gracias al show, ella no tuvo que pagar por el psicólogo. Dije que no iba a llorar, salió por eso. Por estas palabras de cada una de ustedes. Realmente su ausencia dejará un vacío enorme. En este programa tan divertido y que nos ha enseñado tanto a lo largo de los años. Pero realmente le deseamos toda la suerte y el éxito posible. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.